Buenos días y bienvenidos un día más a nuestra aventura en Lisboa, nuestro viaje a Lisboa. Esta cara de dormido es porque estamos recién levantados. Tiene una explicación de que nos acabamos de levantar a las 7 de la mañana. Nos hemos levantado a las 6 y 4, siempre nos hemos regalado el todo y hoy no hemos desayunado en el hotel. Hemos cogido una bolsa y nos han echado un picnic. Tres costillas, pero está bien. Y nos lo vamos a tomar en el tren porque vamos a ir a un sitio. Está a una hora de aquí. Vamos a Sintra. Bueno, vamos a Sintra a ver lo que hay allí que ahora después lo explicaremos. Y hasta eso hace falta coger el tren. Vamos andando por la Avenida de las Libertades hacia la Plaza de Rocio. Donde está la estación que ahí cogeremos el tren para ir a Sintra. Nos vamos de pueblo. Hoy nos vamos de pueblo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a esperar? Comenzamos nuestro segundo día en Lisboa y ya está, que todo lo vais a ver en este vídeo, en el siguiente, en el otro, en el otro, en el otro. Tengo frío y estoy medio resfriado. Dale a la intro. Obrigado. No tienen a qué ver. La intro, chachos. Pues nada, ya hemos llegado a la estación de Rocio y vamos a comprar los billetes ahí mismo en la misma estación. Donde sale el tren que va hasta Sintra y ya está. Es que ha sido un paseíto muy bueno, ¿verdad? Sí, ha sido. Tampoco, 20 minutillos, nada. Yo no sé cómo lo hacemos o lo hace porque es el que prepara los hoteles, que últimamente está buscando los hoteles por casualidad, pero están súper cerquita de todo. Y este pues está cerca de esta estación, del centro y de todo. A 20 minutillos andando. Así que vamos a entrar en la estación de Rocio, buscamos los billetes y ahora cuando estemos en el tren ya os he contado. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya nos hemos subido en el autobús, ya nos hemos bajado del tren y estamos en la línea 44, que es la que nos lleva directamente al castillo de arena de Sintra. Así que no me enseñará la de Sintra porque luego por la tarde lo veremos en el pueblo. Ahora vamos directamente al castillo de otra meteorita en el autobús. Ya sé por qué se llama el castillo de arena. ¿Por qué? Porque la estación de ni de fe de una pena cuando llega el ring. 12,50 euros cada billete. Ahora eso sí, vale para todo el día en el autobús. Se lo da una pena. Vamos para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! puesta arriba ya hemos llegado aquí al palacio la pena bueno y de los 25 minutos en autobús que por cierto lo tuvo una pasada 12 euros por persona y de vuelta pero bueno ya está ya estamos viendo esperando que en la cola está para entrar ahora las nueve y media y ya está que vamos a enseñar todo el cintra de aquí del palacio la pena la verdad que merece la pena y te da mucha pena cuando llegue aquí arriba de lo que te ha gastado lo que te ha costado y aunque está nublado yo espero que se vea el castillo se vean las vistas sino sí que va a ser una pena que hace fresquito que me tengo que poner el pellejo pero yo creo que ya mismo me lo quitaré porque después de subir la cuesta pues ya hemos desayunado ya no hemos comido el picnic que nos ha dado el hotel esta mañana y ya estamos dentro del castillo apenas estamos aquí en un balconcito una pasarela y la verdad que está bastante bonito porque no se ve las vistas de abajo pero le da un ambiente bonito verdad las nubes bajas así la tiniebla si se está notando que va a hacer calor hoy la máxima de 25 grados así que el día promete lo que me va a hacer en giro экito y Ya no, but it's real cuz I can get him out of my head I don't care what we do everything's really new even if we're staying bad I heard it saying yeah, 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 yeah I told him I can be a fighter if you want I'll be there to catch you if you fall I can make it brighter when it starts, when it starts I told him I would do it all for you And I know you do it for me too I can be a fighter if you want, if you want I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter if you want I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter if you want ¡Gracias! 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 El Palacio Nacional de Apenas fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX y una de las máximas expresiones del estilo romántico. Se encuentra en la ciudad de Sintra y el palacio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995. El terremoto de Lisboa en 1755 provocó que el monasterio quedara prácticamente en ruina, aunque continúe teniendo un uso religioso. De esta época conserva algunos de los restos de los jardines del palacio. Finalmente se convirtió en un recinto exuberante en el cual se pueden contemplar diferentes estilos que van desde el neogótico hasta el neo-islamismo, pasando por el neoreanacentismo y el pseudomanuelismo, que convierten al palacio en algo mágico. Bueno, esto es lo que es la historia. Ya está, hablamos mucho. Estamos de aquí de arriba, que se ve todas las vistas. Estamos en la puerta esta donde están los azulejitos de colores azules. Azules, azules, azules. Azules lejos. De lejos se ve azul. Ahora me voy a decir el nombre del azulejo, no. Azules lejos se ve. La cuestión es que vamos a entrar para adentro a ver unos patios. Modulos. Sonido final deائ 전a. Salido. La pasta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!